Buena gente, ¿cómo estamos? Aquí estamos en un nuevo video acerca de figuras y bueno, en esta ocasión seguiremos repasando esta línea de tiranosauridos de Beast of the Mesozoid y en esta ocasión hablaremos del Electrosaurus, así que comencemos. Anteriormente en el canal hemos estado hablando acerca de muchísimos tiranosauridos de esta próxima línea que estará sacando Beast of the Mesozoid para este año 2022, tales como el Tiranosaurus escala 1.18, el Vista Hieversor, el Yutiranus, el Tiranosaurus juvenil, el Litronax, el Gorgosaurus, el Wallong, el Tiranosaurus con la coloración del Tiranosaurus de la BBC de Caminando entre Dinosaurios, escala 1.35, el D-Long, el Tiranosaurus con la coloración del Tiranosaurio de Dino Riders, el Albertosaurus, el Tiranosaurus, el Tiranosaurus y el Tarbosaurus. Todos estos videos y la lista de reproducción se las estaré dejando en la descripción para que puedan verlo, chequearlo y entender mejor este video. Así que bueno gente, pasemos a ver las imágenes de este Electrosaurus, pero antes que todo, pasemos a ver qué fue, qué era el Electrosaurus, su nombre significa reptil solitario. Es la única especie conocida del género Electrosaurus, llamado Electrosaurus Olseni. Pertenece al género de dinosaurio Terópodo Tiranosaurido, que vivió hace aproximadamente de 70 a 75 millones de años en el Cretácico Superior, en lo que hoy es Mongolia. Pudo llegar a medir alrededor de 5 a 7 metros de largo, con una altura de 2 metros y un peso aproximado de 600 a 900 kilos. Si analizamos la coloración de este Electrosaurus de Beast of the Mesozoid, ¿Estaría basado en la pitón de árbol verde? Ustedes se preguntarán, claro, la pitón de árbol verde definitivamente es de color verde, pero no, hay unas variaciones como por ejemplo esta de color amarillo y esta de color rojiza, que sería en la que estaría inspirado este Electrosaurus de Beast of the Mesozoid. Esta figura estaría a una escala 1.18, igual que las otras obviamente, se ve bastante bien, se ve un poco extraño el tema de la coloración, en temas de proporciones la figura se ve bastante buena, pero en el tema de la coloración a mí realmente no me convence. No digo que la pitón de árbol verde tenga una mala coloración, por supuesto que no, pero realmente se ve bastante extraño. Al parecer, Creative Beast no supo bien colocar esta coloración, ya que se me hace muy parecido a una prenda que se le ha caído un poco de cloro, aquí podemos verlo que se ve bastante extraño. Realmente como si parece que la figura le hubiese caído algún químico, algún líquido podría ser por ejemplo diluyente, se ve bastante raro, realmente no me gusta para nada la coloración de este Electrosaurus. La figura me gusta bastante, se ve muy bien, pero yo creo que es digno de un repaint, y obviamente se parece muchísimo a las coloraciones de los ceratópsidos anteriormente sacados de esta marca, que realmente dejaron bastante que desear, y fueron bastante extravagantes sus coloraciones. Ustedes se preguntarán, ¿hay figuras de Electrosaurus anteriores en el mercado? Bueno, la respuesta es no. No, existen figuras en 3D obviamente, que suelen imprimir personas obviamente, en el tema de resina, pero son muy caras realmente, y esta, The Beast of the Mesozoid, sería la primera figura de Electrosaurus, para el mercado mayoritario obviamente, y es una figura que vale bastante la pena, en el tema de especie obviamente, y en el tema de esculpido, en el tema de coloración, realmente es un tema subjetivo, para quien se la quiera comprar obviamente, pero para mí, no es el tipo de figura que busco, de esta especie de Electrosaurus. En el tema de la base, se ve un poco simple, pero se ve un poco más trabajada, que las fases anteriores, que hemos estado analizando. En un próximo video, estaremos analizando, el extraño, Suskitiranus, de esta marca que estará lanzando, para este año 2022. Así que bueno gente, ustedes que opinan, me lo dejan en los comentarios, gracias por suscribirse, darle like, por pasarse por los directos de Resident Evil 4, y por los podcasts, ustedes que opinan de esta figura de Electrosaurus, vale la pena, que opinan de la coloración, que tipo de coloración, le colocarían a esta figura, nos vemos, adiós, y disfruten las imágenes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!